Y ella nos ha contado, a mi productor y a mí, que ella no quería tener otro bebé. Rosa Fuentes revela que no quería ser madre nuevamente, pero Paola Hurtado le insistió. ¿Pero qué le insistió? Para que se embarazara para tener otro hijo. O sea, cuando estaba ya con la amante, le insistió para que se embarazara. Y algo peor, Magali. Eso es terrible. Algo peor. La conductora Magali Medina sorprendió otra vez con dichos y diretes de que Rosa Fuentes no quería salir embarazada por tercera vez de Paola Hurtado, pero él le suplicó que lo hiciera. Hurtado le dice a Yosmet Toledo. Sí, se lo dice con toda su... Nunca en la vida había sentido este tipo de amor. Magali Medina aprovechó su programa, emitió anoche nomás, anoche 31 de octubre, para revelar un detalle desconocido por... ¿Qué le contó Rosa Fuentes? Ahí nos damos cuenta qué tan falsa puede ser una persona, qué tan hipócrita, mentirosa. Su embarazo cuando la visitó a su casa para hacerle una entrevista exclusiva, recuerdan? A Paola Hurtado, la urraca realizó esta confesión porque le comentó Rosa Fuentes en privado de que ya no quería salir embarazada, pero Paola Hurtado, el caballito, le insistió. ¿Y cómo usa a dos mujeres al mismo tiempo? Rosa, dijo ella. Rosa nos ha contado que ella no quería tener otro bebé, pero él le insistió para que se embarazara para tener otro hijo, cuando ya estaba con la amante. Ojo con eso, eso es algo terrible que... ¡Wow! Se quedaron todos perplejos, fueron las palabras de la conductora de espectáculos. Pero él no, eh, siguió con ambas, ya ambas, exacto. Pero hay algo peor, Magali. Mientras Rosa estaba embarazada porque Paola se lo habría pedido, él le dice a Josmeri que le gustaría tener... Ah, recuerdan, claro que sí, o sea, mientras Rosa estaba esperando ya, estaba embarazada preñadita, Josmeri Toledo también fue escrita por Paola Hurtado de que también quería tener un hijo con ella. Válgame qué tal conchudez. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.